Así lucía el mercado de San Isidro el General esta mañana. Muchas personas salieron en busca de los ingredientes para la cena de fin de año. Algunas personas se van de paseo, otras prefieren quedarse en casa y celebrar este día en familia. En casa, en familia, unos chicharroncitos, chimichurri, un pastelito navideño y ahí, en casa, en familia. ¿A 200 compras? Sí, a 200 compras, sí, pero todo bien y a desearles a ustedes una feliz navidad y próspero año nuevo. No, tranquilo, una carnita y un salchichón para pasarla bien. En estos días hay que tener tranquilidad. En eso estamos, haciendo las últimas compritas para eso. Los lugares de venta de carne tuvieron bastante movimiento. La carne a la parrilla es lo más buscado en estos días. Hoy arrancó un poquito lento lo que es el movimiento. Por supuesto como la gente se levanta más tarde porque el movimiento es en la tarde, pero ya está comenzando a mejorar, a aumentar lo que es la venta. Ahora, principalmente buscan lo que es la carnecita de abobada, cerdo y res para hacer las parrilladillas. Pero, en general, estamos felices, estamos moviéndose. Muy buena la venta, Viera. De verdad es que este año Dios nos ha bendecido mucho con las ventas. Ahora para Navidad y ahora para fin de año, muy bueno. Viera que ventas más excelentes, gracias a Dios, sí. ¿Qué es lo que más buscan? Tenemos carnes para la parrilla, de res, de cerdo, de pollo. De todo tenemos para servirle a todo el público en general. Y por supuesto, debido a su fama de traer buena suerte, si se comen 12 a medianoche, las uvas no podían faltar en la mesa de los generaleños esta noche. Uvas, uvas verdes, todavía buscamos hojas para tamales. Estos días, un día como hoy tan festivo, se hace tamales, uvas, fresas, se vende mucha fresa. Al ramito de las famosas 12 uvas verdes a medianoche. Tanto verde como la morada, es la que se vende bastante, sí. Así se vivió el último día del año en el mercado de Pérez Celedón.